Buenos días, amigos de Noticias con Calle. Hoy jueves, otro día variable, buenos momentos de sol, tarde lluviosa y mucho calor. Tenemos abundante humedad tropical, así que aprovecha esta mañana cielos mayormente soleados, alta probabilidad de aguaceros y tronadas en la tarde, especialmente cordillera central, costa norte y oeste de Puerto Rico, con ese potencial de inundaciones, dado que el terreno está muy saturado, así que precaución. En cuanto a las temperaturas máximas, en la montaña de 85 a 87 grados, en nuestras costas de 90 a 92, índices de calor sobre los 100 grados, manténgase hidratado, posibles advertencias o avisos por calor en vigor hasta esta tarde y en el mar las olas de 2 a 3 pies con riesgo bajo de corrientes submarinas. Tiempo Inestable continúa para iniciar el fin de semana por el paso de una onda tropical con una mejoría gradual durante el sábado. Yo los espero con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle.